Con una inversión de 180 millones de colones, en este 2024 esperan instalar un sistema de detección de incendios por medio de alarmas en la terminal de autobuses y mercado municipal en San Isidro de El General. Se espera hacer el proyecto en dos etapas, la primera ya se trabaja como son los planos y demás, por lo que se espera en abril realizar la segunda que sería el proceso de contratación. La inversión fuerte que nosotros estamos planificando para el año 2024 equivale a más de 180 millones de colones, que es la prioridad nuestra, que es el proyecto de instalar un sistema de detección de incendios mediante alarmas, lo cual es una prioridad para esta administración y que se va a desarrollar en el 2024. Esa va en dos etapas, la primera etapa ya está contratada, la cual corresponde a planos, fabricación, elaboración, diseños de planos y presupuesto, y con lo cual podríamos arrancar, si Dios lo permite, en abril con la contratación fuerte, que es la del sistema de detección de incendios mediante alarmas. ¿Este sistema va a estar en las dos áreas? Efectivamente, las instalaciones abarcan más de 9.500 metros cuadrados, de los cuales más de 8.000 metros son de estructura, son construidos, y el sistema de detección de incendios va a instalarse tanto en la estructura del mercado municipal como en la terminal de buses. En ese espacio se tienen más de 100 locales, por lo que es importante brindar la seguridad necesaria. Son más de 100 locales comerciales, son más de 2.000 personas que transitan diariamente, tenemos un sistema de abastecimiento de gas que es moderno, pero si bien es cierto, la estructura es grande, también ya tiene sus años, es una estructura que tiene más de 35 años, y que tenemos que ir adecuando a las nuevas normas y a la modernización de la misma estructura. Por eso tan importante, proyectos como el sistema de detección de incendios que tenemos hoy, que es unificado, que nos permite no tener cilindros en las soditas ni en los locales, y de manera complementaria un sistema de vigilancia mediante tres componentes, las cámaras de vigilancia, el tema de los oficiales de seguridad privada 24-7, y el que más nos interesa para este 2024, que es el sistema de detección de incendios, que por normativa tenemos que cumplir, y que obviamente es algo que nos da más seguridad en las instalaciones para todo el público que nos visita y que frecuenta obviamente el mercado municipal. Otro aspecto que hizo referencia fue el tema de las actividades que se llevan a cabo en el lugar, con el fin de motivar a los inquilinos y a la vez generar más visitas. Venido aplicando todo un cronograma, un planteamiento de inversión, mejoras a nivel administrativo, de estructura, de imagen, un poco de marketing, actividades, hemos desarrollado muchas actividades. En el mercado municipal hay un presupuesto establecido que para actividades como las del día del niño, el día de la madre, el día del festival de fin de año, hay una inversión de 10 millones de colones en actividades para que las personas vengan, las que están por acá consumiendo y comprando, y están de paso, vengan y disfruten. Entonces realmente hemos invertido mucho, mucho en lo que son las instalaciones, rótulos para ser identificados bien. Antes se pasaba por acá, por las instalaciones, y no había un nombre del mercado como tal, ni un rótulo que estableciera que este era el mercado municipal. Ya tenemos dos puestos, dos colocados y estamos en proceso de contratación de tres rótulos más, uno para la terminal y dos más para el mercado, pues para darle esa imagen de mercado municipal. Las inversiones en este espacio municipal continúan.